Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal Joaquín Fermé y Let's Play Vamos a continuar con el capítulo 12, vale Habíamos dejado aquí el capítulo 11, aquí detrás de esta puerta están unos corredores Que nos persiguieron hasta aquí la entrada del colegio Y ahí, por lo que se ve, hay un chasqueador, vale Nos lo pusieron bastante difícil los corredores, eh Se ve que el juego se está complicando y ya va apareciendo más acción en el juego Vale, tenemos que cargar a este fulano de aquí Vamos a escondernos aquí Mira, ahí hay otro Vale, ese es un corredor y un cabezabuque de aquellos, un chasqueador Bueno, 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 las cosas se complican Vale, vamos a coger el arco Joder, qué malo soy, macho Uno ya cayó A ver si acercar otro, hombre Es difícil, eh, matar con el arco, eh Joder, todavía no le he cogido el truco aquí al arco este Madre, que los parió Cabrones Para Vale Vale Me había parado aquí Ya nos hemos cargado a una Vamos a coger aquí cositas Vamos a coger aquí cositas Nada No tenemos flechas No tenemos flechas, me he gastado todas las flechas Bien, uy, ahí hay otro fulano allí Vale Que no lo podemos cargar Vale Uy, ahí hay un chasqueador también A ver si nos podemos cargar a este Hala Uno menos Ahí hay una fulana La cabeza buque esta Vale A ver Si nos ha quedado ahí Solo queda uno Que es esa tiparraca, eh Y acá ven Y acá ven Hay un camino Tenemos que superar a esos tipos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Ala, una menos Joder Me ha hecho gastar ahí un Un tema Coge las balitas Venga Balitas Qué majas son No hay más cosas Uy, ahí hay tres más Vale Vale A estos nos los vamos a cargar Ahora mismo aquí Toma 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 Hala A dormir Venga Qué hostias Meto el yo El macho Joder No nos dan nada Ni unas balitas Nada Vaya tela Mira, sí había una cosita aquí Vale Vale Botella Mira, balas Joder Qué guapas Ya no las dejábamos ahí atrás Lleno Lleno Vale Venga, vámonos Vamos a cargar las balas Vaya tela, eh Con el arco Soy un negado Macho Escopeta Vale Vale Ok Ayúdame con esto Bien, listo Vamos Empuja Empuja Bill Muy bien Vamos, Ellie Tienes más Bloquea las puertas Bueno, bueno, bueno Qué es esto Por Dios Cabeza Buque con Con Buah Puede correr Ayuda Qué nos tira Esta mole Macho El hiponte ha cubierto Yo me encargo Y este cabro A la cabra Muere Coge las balas Vamos La madre Qué malo es Este cabrón Qué puto Corre, corre, corre Cabronazo Macho Corre, corre, corre Que no tengo munición Ahí, tío Vale Dios Te me ha dado Cabrón Mierda No puedo curarme Hostias Vamos Cúrate 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 Eso Eso es Ven acá Majete Ala A mamarla Cabrón Ala Dame las balitas Ah, es un hinchado Vale Eso es Un botiquín Dejadme ver las cosillas Hostia Venga, va Sube Vamos Pesados soís Macho Vale Vale Dejadme los años A la dios Tío Alá Le partió el cráneo Ahí Qué fuerte Colegio Este yo Tiene una mala hostia Macho Ala Ala A comer palo Venga Joder No me dais nada Putos Mira qué de cosillas Ahí hay Qué de cosillas Coge 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 Muy bien Eso es Carga el arma Eso es Nada más Vale Sí, por aquí hay más cositas Venga Eso es Cómo se agradecen las cosillas ¿Y este qué? No da nada Por aquí no hay nada 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 Joder El inflao este El inflao este Nos ha Nos ha hecho aquí La puñeta Un poco Pero al final Has caído Perrete Venga Vamos allá Súbeme Ala Vámonos Joel Venga Eso es Voy Uy Ahí hay un fulano Vamos a verás ahora A ver Ven 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 Me cago Qué hostión Le ha pegado Jajaja Ala Qué cabrón Me ha fallado eso Toma 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 Come Ay Ya me ha animado Qué animal El Joel Macho Me ha reventado El cráneo No hay nada 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 Ven Nada Ahí no hay nada más Sube Muy bien Qué acción hemos tenido La pasada Eso es, Eli Busca ¿Cuál es el plan B? Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más, dile a Tres que el trabajo no haga isla ¡No metas a tres en eso! ¡No tiene nada que ver! Bah, qué pasada, macho Qué pasada, colega ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Sí Frank Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi socio ¿Tu socio? Pues sí que acabó bien Es el único idiota que se pondría una camisa así Áblala Pobre vino Claro Es normal Se suicidara Está jota, eh Está jota el vil Está sentimental Mirad lo que tengo Aún le queda gasofa Es mi batalla Ya se ha puesto al volante La tía Bájate Baja Vale Tranqui Nada No arranca Claro Sencillo ¿Qué propones? Mira, querías un plan B No se me ocurre nada más ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos Así de fácil Dios Son más de mis cosas Una escopeta Eso es Carga, carga Vamos a recargar las armas Sería bueno que registraras la casa Habrá más suministros Buena idea Vale, vale Voy a registrar A ver qué hay Por aquí de momento no hay nada Vamos allá Pastillas En los armarios no hay nada Va a ser que no Te daré un grito Aquí no hay nada Y aquí sí hay cosillas Qué de cosas Sí señor Buah Qué pasada Me estoy poniendo las botas Tío ¿Qué pasa? ¿No puedo coger eso? Claro ¿Cómo voy a coger eso? Vamos a fabricar una cuchilla Eso es Eso no hace falta Ok Una bombita Que está muy bien Vamos a hacer otra No da para hacer otra Vale Ok Cogemos Vale Ok Más cositas Eso es Muy bien Vida Y eso yo creo que ya Eso es Vamos a hacer otra Otro cóctel molotov Una carta Una carta Bueno Habéis lo que encuentres Esta nota Porque tenía demasiado miedo Para llegar hasta la parte De la ciudad Pero si hay algún motivo De logrado Quiero que sepas Que te odio a muerte Muy bien Me he hartado De esta mierda De la ciudad Y tu actitud Impositiva Inquisitora Y Quiero algo más De la vida Y nunca Dejame Pudiste Dejame Buena suerte Bill Vale Ok Buena suerte Bill Bill Buena suerte Aquí arriba no hay nada No Aquí arriba no hay nada Y aquí en los armarios No hay nada 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 Vale Ya está todo Pues ahora vámonos Listo Vamos a hablar con Eli Muy bien Joel Eso es Joel se está encariñando Ya con Eli Bill He encontrado esto Y Tú deberías tenerla ¿Así te sientes? Pues que te den Frank Filipe Ya sé ¿Nos vamos? Vale No quieres leer Pues nos vamos Venga Vámonos Venga Venga Abré la puerta Seguro que Ahí hay Ajetreo De la hostia Venga Ponlo en primera Ya lo he hecho Venga No levantes el pie Del embrague Y cuando empecemos A avanzar Sé cómo arrancar Embragando Seguro que fácil No va a ser Seguro que vamos a tener Ahí acción Del vuelo Joder Si que pesa la camioneta Arranca Por ahí no hay nada Bueno De momento no hay nadie Ah sí Mira Ahí hay uno Esperaros ahí Chicos Ahí hay uno Y un chasqueador ¿Verdad? Pues sí Dejarme Que me cargue A estos Hay un chasqueador Y un corredor Y unas tijeras Ala A dormir No gastes balas Hostia Venga Me cago Me he reventado La cabeza No gastes balas Tío Joder Qué tío Macho ¿Para qué disparas? Estaba controlado El tema Mira Si conseguimos llegar A la corrija Lo empujamos Costa abajo Vamos Venga Bueno Quietos 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 Que aquí vienen más Toma 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 Tome madera Ala Dios Tío Ven 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 Alá Ven acá Ven Alá A dormir Vamos No tenemos mucho tiempo Hay que volver a empujar Venga Vamos Espera que cargue Eso es Vamos Venga Bueno 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 Hay más ahí Venga Cuidado Alá Tomarla Cabrón Joder Qué putos Macho Pesaos Déjame cargar Un momento Déjame ir aquí A por una cosa Eso es Punición Allí me deja una cosilla Eso es Tijeritas Uy Explosivos Vamos Vamos Joel Venga 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 No habrá pipa Por ahí No 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 hay balas Vamos Venga Muchachos Empujar ahí Vamos Vale Eli Prepárate Vale Eli Arráncalo Oye ¿Es eso Dill? Eh Bueno Y todos los infectados También lo han oído A la puta camioneta Vámonos 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 Venga Eso es Vámonos Eli Arranca Leche Venga Adiós Amigos Ala Bye Bye Vale Ya está bien Para No lo apagues Eso es No lo apagues Eli Porque si no Y ahora ¿Qué pasa? Reconócelo Le ha echado A gallas Sí Le ha puesto Unas pelotillas Muy buenas ¿Cómo que no? Cenizo Ah Muchas gracias Tío Mira Bill Luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo En paz En paz Pues largo De mi ciudad Se va Bill No viene con nosotros Bueno Él se lo pierde Tío Ala Qué guapo ¿Cómo cae la lluvia? Ala Me agarras de carretera Pasada Gráficamente No me canso de repetirlo Es una pasada ¿Y dormir para cuándo? Vale Ya sé que no lo parece Pero este No está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues... Esto ¿No te trae recuerdos? ¿Una cinta? Esto tiene más años que yo Una casete Vaya Menudo clásico Madre mía Bueno Algo es algo Bueno Algo menos hay música Estoy segura De que tu amigo Echará de menos esto Bueno 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 Eso no es para ti Eli Hola ¿Cómo demonios Pueden y andar Con esa cosa? Vuelta Me estaba quedando contigo Hasta la vista 242 millas ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño ¿Ve? Está asobada No tenía sueño Si llega a tener Perfecto Está cortada la carretera Acabada la leche Mierda ¿Y ahora qué? Bueno 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 Empezamos Pues no A fondo vamos Hola 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 ¡Bórrate! ¡A la cara! ¡Eres diálogo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Déjame! ¡Fácil, fácil! ¡No! ¡No! ¡Joy! ¡Ya no hay nada! ¡Vamos, Joel! ¡Despierta! ¡Ya! ¡Venga, vaya! ¡Estoy haciendo cabreo a la Joel, eh! ¡Os va a dar por el clete! ¡Ya veas! ¡Toma! ¡A que vuelva! ¡Se le ha clavado todo el cristal ahí! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡No me la fue la cena! ¡No me la dices! ¡Come! ¡Vámonos! 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 Toma Toda la cabezona ahí Ven acá, ven Toma, toma Que hostia Eso es, vamos Ahí vienen más, vienen más Ala, otra cabeza afuera Dios, tío, madre No Dios Ven acá, ven Vamos a curarnos ¿Seguro? Hostia, colega, me ha dejado ahí Y ese me ha pegado un palazo Madre mía, muy bien, Joel Muy bien Vale, vamos a buscar cosas A ver, cosillas No hay cosillas por ahí Aquí Balitas, eso es Balitas Balitas, balitas Mira, ahí hay más cosas Está lleno ¿Ves algo? De momento no hay mucha cosa No hay gran cosa, tía Nada 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 de nada Mira, aquí hay un ladrillo Un trapo Más Por aquí tampoco hay nada más Por ahí va a ser que no, Eli Botellas Botellas Está lleno Está lleno Vamos a ver aquí dentro Qué hay Un cajón Bueno, unas tijeras Oye Tal vez podamos pasar por aquí Está lleno Vale Más Otro cajón Coge Venga Otro cajón aquí Eso es Cositas Cositas Armario Coge Coge Eso es ¿Qué pasa? ¿Hay nada más? Anda, mira Una cosita maja aquí Y más cosas Más Más Eso es Muy bien No hay ninguna mesa Para fabricar Ni nada No va a ser que no Aquí no hay nada más Madrillo Ahí hemos estado Bueno Desde luego No vamos a volver Por aquí Pues no Está complicado Bueno Pues a ver Por dónde Leches Nada Tiene un papel Volando Tira Ah Por aquí Vale Vamos Venga Encuentra Algo Para que no se cierre Date prisa Date prisa Que no va a aguantar Todo el día Vamos Vamos Adelante Vamos Eso es Muy bien Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bueno Parece que estamos a salvo De momento Mira aquí hay cosillas Herramientas de nivel 2 Obtenidas Muy bien Eso me gusta Esto que es Bomba de humo El azúcar oxidado Crea una corona de humo Le queda oculta Del enemigo Crea una explosión De aturdia Cuando el enemigo Atrapa Vale Los enemigos no pueden verte A través del humo Y no dispararán Contra el objeto Que no lo ven Vale Usalo para escapar Cuando te encuentres En apuros Vale Unas cositas Eso es Muy bien Pues si La cantidad de gente Que no lo ha conseguido Teníamos que haber dado La puta vuelta Seguimos vivos Más o menos Sí Porque Joel Tiene una mala hostia Por eso seguís vivos Nada Cositas 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 Eso es A ver que podemos fabricar aquí Un papel Lista de los turistas Lista de los turistas Zapatos Chaquetas Vale Vale Interesante Ok Vamos a ver una cosa Tenemos 20 Distancia de modo Escucha 30 50 75 Vamos a aumentar La modo Escucha Bueno Que Ya está Ya nos hemos Atiborrado de cosas Bueno Pues ya está Bueno Señores Vamos a dejar aquí El capítulo 12 Vale Ha sido Un capítulo Muy 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 movido Vale La verdad Que hemos tenido Mucha acción Como he dicho Antes Estamos entrando En una dinámica De mucha acción Y nada Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Dar un like Y si os gusta El contenido del canal Por favor Suscríbanse Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo